¿Qué onda quienes estén viendo mi gameplay? Este juego se llama Tortugas Ninja 1. Bueno, no se llama así, se llama como decía el título, ¿no? Este es el primer juego que salió de la Tortuga Ninja para la consola de Nintendo, la NES, la primerita. Les doy un poco de contexto por qué lo estoy jugando. Estaba exportando el video de Immortals Fenyx Rising, que ustedes ya deben haberlo visto en el canal, porque esto lo voy a subir después. Y empecé a jugar un juego en lo que se exportaba el video, un juego random, ¿no? Este yo nunca lo había probado y dije, pues voy a probarlo, ¿no? Pues nunca lo he probado. He probado el 2 o el 3, creo. El 2 y el 3 sí los jugué, los dos. Uno en las arcades y después en Nintendo y en emulador también los he jugado. Este, este, nunca lo había probado. Entonces lo que pasó es que lo empecé a jugar y dije, no, esto lo tengo que subir al canal, tengo que subir un video. Porque no pasé de la primera pantalla, o sea, me mataron a todas las tortugas. En la primera, en el primer agujero me metí, que no era este, era en el de arriba. Y este, y dije, no lo tengo que subir porque este juego está súper difícil y la verdad es que está, está bueno, o sea, se ve bien. Básicamente, juegas con todas las tortugas al mismo tiempo, o sea, las puedes ir intercambiando. El objetivo del juego, la verdad, no estoy seguro cuál es. Supongo que derrotar a Destructor, pero bueno, no sé, quité el inicio y no estoy seguro. Es algo muy curioso la, la forma en la que juegas, porque Donatello, que es el que tiene el palo, es el que es el más, es el más fuerte. O sea, sus ataques de Donatello son los que más bajan a los enemigos. Después están los de, los de Mikey, o sea, los de Miguel Ángel y después los de Rafael. Y por último están los de Leonardo. No sé si es que después, por algún motivo, se hace más fuerte o algo Leonardo, pero es el que menos baja. Y es algo, pues, por demás, curioso, porque él tiene una espada de metal. Debería matarlos de un solo golpe, pero bueno. No sé si es algo de la programación que les falló o que fue así a propósito por algún motivo. El punto es que Leonardo es el que menos baja. Donatello es el que baja más, por lo tanto tenemos que cuidar de que a ese no nos lo maten. Este juego de las tortugas ninja es, este, muy difícil, a mi parecer. Yo jugué, ah, quítate inútil, no me estés pateando. Este, yo jugué el, yo jugué los de Ninja Gaiden y los de Castlevania de, de esta consola de la NES. Y el de Ninja Gaiden lo he terminado una vez en emulador, guardando, la verdad, así de corrido no lo he podido terminar, pero sí, guardando, este, pues ya sabes, si me, si me mataban, pues regresaba, ¿no? Y yo considero que este está más o menos al nivel de ese de Ninja Gaiden primero. Está muy difícil el juego, muy, muy difícil. Bueno, ya lo pueden estar viendo. De hecho, yo los invito a que jueguen este juego y suban un video, si quieren subirlo a mi Discord o pueden subirlo a su canal, si es que gustan. Pero suban un video más o menos jugándolo para que se den una idea de cómo está de difícil el juego. Otra cosa interesante de este juego es el nivel de agua que... Ah, pues es este, de hecho, es este. Aquí más adelante, no sé si es pasando este o no sé, pero en este punto hay un nivel de agua, o sea, en el que las tortugas tienen que ir nadando, que es considerado por muchos uno de los niveles más difíciles de los videojuegos. En la historia de los videojuegos, este nivel de agua al que va a ir más adelante es de los más difíciles. O sea, es, de hecho, considerado el nivel de agua más difícil de la historia de los videojuegos. Y es considerado también uno de los niveles más difíciles en general. De hecho, pueden buscar tops en internet de cuáles son los niveles más difíciles de los videojuegos. Si quieren después yo también hago un top para que estén un poco enterados de ese asunto. Y este nivel es conocido como el infame nivel de agua de las tortugas ninja. Y es la razón por la que muchas personas odiamos los niveles de agua. Es por este juego, por este juego, no, por este nivel de agua. Es que muchos odiamos los niveles de agua en los videojuegos. Es que está muy, muy difícil, muy, muy difícil. Yo nunca lo he jugado, pero he visto muchos videos. Y este, más o menos entiendo, oh, este cuate. Mira, es lo que les decía, o sea, ¿cuánto me tardé en matarlo? Y con Donatello a ese cuate lo matas con dos golpes. Entonces, este... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, he visto videos de cómo juegan ese nivel de agua. Entonces, más o menos, más o menos sé por dónde es el camino. Ahorita vamos a ver si no es que me matan muy rápido. Pero, este... Pero eso, es un nivel muy difícil. Es muy, muy difícil. Pero, pero es este... Que estaba viendo aquí cuál es el... Cuál era el... A la Tatuva Ninja que tiene menos saleo. Es al que darle... Yo es el que estoy usando más, pero fíjense, es el menos fuerte. Como decía, este nivel de agua que va adelantito es un poco más frustrante. O es un poco bastante frustrante. Pero bueno, igual vamos a intentarlo pasar. Yo confío en que lo voy a poder pasar. Aunque más allá de ese nivel, creo que no voy a poder pasar. Este juego... Ah, no manches. No puede ser, me caí. No tengo que volverme. Y lo peor de todo es eso. Que es lo que les digo. Se parece mucho a los juegos de Ninja Gaiden y de Castlevania. Porque vuelve... O sea, si digamos avanzas y regresas, los enemigos te vuelven a salir. Mira, salió peor porque... A pesar de que me le llené la sangre con la pizza, ahora ya le bajaron creo que hasta más. Entonces los enemigos vuelven a salir. No es como que los matas y ya no salen. No, vuelven a salir. De hecho, se regeneran los enemigos. Y eso es lo que lo hace tan difícil. Entonces más adelantito, según yo, debería haber un... Aquí, mira, hay un hueco y por aquí te avientas. Entonces este nivel de agua, como les decía, es el que es conocido como uno de los niveles más difíciles del estilo de los videojuegos. Este... O sea, hay que desactivar estas bombas. No sé cuántas bombas son, sinceramente. Lo que sí les puedo decir es que como podemos ver abajo, tenemos dos minutos. Y hay algo muy peculiar. Estas algas que estaban ahí, que son como electrificadas. Si te jalan, pierdes. O sea, no es... No es como que te matan el personaje y ya. No, pierdes, pierdes y tienes que reiniciar. O sea, si la bomba explota, pierdes... O sea, es como si te mataran a todas las tortugas. O sea, pierdes el nivel. Y tienes que repetirlo, no desde acá, sino desde el principio. O sea, tienes que volver a pasar los otros niveles que acabo de pasar. Por lo tanto, no se recomienda perder en este nivel. A diferencia de los niveles de Mario Bros, que a mí no me gusta ningún nivel de agua. No sé por qué nunca me han gustado. Pero a diferencia de los niveles de Mario Bros, está más difícil controlar a las tortuguitas aquí en estos de agua. Otra cosa es estas otras algas, que también son como electrificadas. Esas solo te electrocutan. Pero el problema es que más adelante hay una parte en la que salen muchísimas y está muy difícil esquivarlas. Entonces tienes de dos sopas. Lo pasas rápido, aunque te vayan bajando y que las tortugas se mueran. Y pues ni modo, después tratas de hacerlo con más cuidado y recuperarles la vida. Ah no manche, bueno, solo me dio dos veces. Esta es de las partes más difíciles del nivel, eh. La verdad estoy teniendo bastante suerte. Como dije, tienes esa opción, pasártelo rápido y aunque te vayan matando a las tortugas, simplemente irlas cambiando, que es lo que yo estoy tratando de hacer. O pasarlo despacio, con mucho cuidado y con el tiempo muy justo. El tiempo la verdad es que es muy poco. Como podemos ver, yo estoy pasándolo rápido prácticamente sin cuidarme que las tortugas las maten. Solo hay que cambiar a este cuate. No, a Mike, a Mike. Al Donatello hay que guardarlo para otro. Porque él es bueno peleando con los enemigos. Entonces yo estoy intentando hacer eso. Que aunque me maten a las tortugas, ni modo. Pero pasarlo rápido. Y aún así, si dan cuenta, yo ya voy en los 40 segundos. O sea, ya solo tengo 40 segundos para terminar el nivel. Y no lo estoy pasando con cuidado. Lo estoy pasando así, rápido. Entonces imagínense, si lo haces con un poquito más de cuidado, no te daría tiempo. Ah no manches, no me dio ni una alga aquí. Muy bien, entonces ahorita la ventaja es que tenemos a... Yo creo que... Sí, ok, ya lo pasamos. Si lo pasamos y fíjense, sobraron 20 segundos. Imagínense si lo hubiera pasado despacito. Me hubieran matado. Se hubiera explotado la bomba. La ventaja ahorita es que tenemos a Mikey y a Donatello prácticamente con su sangre completa. Ya nada más es cosa de conseguir unas cuantas pizzas para revivir a Leonardo y a Rafael. Ah no manches, ya nos destruyeron la casa. Oigan, pero si ellos vivían bajo las alcantarillas. Ha de ser la casa de Abril O'Neill. Bueno amigos, yo creo que lo voy a ir dejando por acá. Acá nada más vamos a ver lo que dice el Shredder, Destructor. Escúchenme Tortugas. Hemos... Tenemos como secuestrado, ¿no? Como que se secuestraron al Splinter. Si lo quieren de regresa, tienen que derrotar al Clan del Pie. Que es como el... Como el... Los malos, no sé, como el... El club del Destructor. Espero que les haya gustado el video. Recuerden comentar si el video les gustó. Y compartirlo, eso me ayuda mucho. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!